Lo veo por venir. Perdón, lo veo muy preocupado, no sé muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué se pasa, por favor? ¿Qué viene? Porque me dijeron que venía un nuevo periodista de investigación. Uy. Uy. Chicos, vino Comiso. Uy, uy, uy. Versace. Jocado el traje. Bienvenido. Buenos Aires. Más peligrosa que nunca. No, no, no. ¿Martín Scioli se llama usted? Martín Scioli, Martín Scioli. Así es. ¿Cioli? Okiato, así es. Y acá abrimos esta nueva sección en Tenemos Wi-Fi de investigación. ¿Qué pasa, Manolo? ¿Qué pasa, Manolo? Se está por romper la costura. Perdón, Martín. Está exigida. Está muy serio. Abrimos esta nueva sección de investigación, Okiato, porque están pasando cosas en la calle a plena luz del día. Están pasando cosas. Señora, usted que está en su casa, señor. Usted que está en su casa, que cree que la pandemia hoy en día es lo más grave, que cree que dice, uy, por Dios, hay cosas peores. Okiato. Okiato. Veo cosas peores que una pandemia. Hay cosas peores y aquí venimos a desenmascarar y a mostrar con cámaras de investigación un equipo de más de 15 productores que nos acompaña en la calle a mostrar lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, que está cada día más peligrosa. ¿Qué está pasando, Martín? Me interesa, Martín, ¿eh? Hay un problema, Okiato. ¿Qué pasó? Una nueva droga está matando a los niños. La droga líquida. ¿La droga líquida? La droga líquida. No lo escuché nunca. Está chequeado. No se escuchó nunca. Incluso no tiene nombre. Si sigue tirando, no va a entrar el tape. ¿Hay un tape? ¿Hice una investigación sobre esto? Hacemos investigaciones y tenemos, por favor, si me acompañan desde el video. Tenemos las cámaras de seguridad que indican y muestran a un malviviente. Sí, señora. ¿Escuchó bien? ¿Eh? ¿Escuchó bien un malviviente? Consumiendo la droga líquida. A pleno luz del día. A ver. No sé ni cómo se consume. Pónemelo, por favor. Mirá. Ahí está, atención. Aquí se quiozco acá enfrente. Aquí estamos. Atenciones. A pleno luz del día. Esta es una persona totalmente cotidiana, ¿no? Es Nico Vargas. Es Nico Vargas, es el productor. Es productor programa. Miren los movimientos, miren los movimientos. Ahí tenemos otro civil. Miren de dónde agarra para servirse el azúcar. Miren. El agarre el azúcar desde el tarro que está a su derecha. Sí, es el azúcar de acá, de cabrillo. Pero miren. Ahí está el malviviente, lo tenemos. No pierdan la mirada, por favor. El malviviente es el que está haciendo que no se ve. Está de izquierda. Miren, miren, miren. Mirá las manos. Mirá de dónde saca el... Mirá de dónde saca el... Mirá, mirá de dónde saca el polvo. De su bolsillo, Nicolás. Es verdad. Es otro polvo. Es verdad. Esto sucede. Ahí lo ves, mirá. Es Nico Vargas, es productor de cuarzo. No sabemos quién es y por eso su identidad está totalmente desconocida porque si no podríamos tener problemas legales. Igual está más cosa. Y ahí habla. Miren, miren lo que hace. A plena luz del día o quieto lo que estás viendo, ¿eh? No, es de noche ahí. No, es de noche. No, las cámaras son verdes. Y se va. Miren. Señora. Las cámaras son verdes. Ponemos al piso, volvemos. ¿Lo pudieron observar? No, la verdad que no, yo no. Gente caminando por la calle. Usted, a media cuadra de ese lugar, señora, hay un colegio. Es acá, es acá en la esquina. Hay un colegio en la esquina. Es verdad, pero... ¿Y qué tiene que ver con eso? Yo sé que te desafío un café con azúcar. Esa droga líquida está matando gente. La pandemia pasa a un segundo plano, lamentablemente. ¿Hay más imágenes? Hay una última imagen que te muestra en este momento el crecimiento, el crecimiento de esta droga. ¿Por qué? ¿Más? Hay un vendedor más grande. Este hombre que veíamos ahí consumiendo es un simple consumidor que compra en la calle. ¡Es un simple consumidor! Hay un mayorista. ¿En serio? En donde él le entrega la droga. Ponémelo. Pasa el teléfono. Ponémelo. La cámara de la esquina. Aquí podemos ver. Ese es Andrés. Miren, miren, esa es la seña. ¿La vieron? Esa es. Poné por atrás, poné por atrás. Mirá, mirá la seña, mirá. Es Andrés. Salvando a Lara. Esto lo tenía otro día. La seña, la seña que le hizo al vendedor minorista de droga. Mirá cómo le entrega. Este es Nico Vargas que viene con el café. No se puede crear. Mirá cómo le entrega la droga. Mirá, mirá. Pero es Andrés. Dinero. Mirá. Sí. Y miren ahora la cara perplejo. Mirando, miren la cara que pone. Miren, miren, miren. Pero, perdón. Haceme zoom. Haceme zoom ahí. Haceme zoom. Ahí está el zoom. Mirá la cara. Yo sentí que Andrés le pidió que le vaya a comprar un café en frente a Nico. ¿Eh? Está escondido, ¿eh? Está perplejo. ¿Eh? La señora está perpleja en la casa, pero por eso estamos aquí. Para poder desenmascarar a estos malos tipos, porque no hay otra forma de hablarlo. Bien. Se viene la próxima edición la semana que viene. Me gusta, hay que tener cuidado que está Martín Scioli viendo todo lo que pasa a los alrededores de acá de Cuarzo, ¿eh? Nico. ¿Qué hace? Guarda. ¿Qué hace? Nico. No, vaya, vaya, está bien. Nico. ¿Qué pasa? ¿Te puedes decir a Doncho que me dé mi saco? ¿Ese saco de Kiko? ¿Es su saco, Kiko? ¿Lo usaba en la Kikada? ¿Eh? ¿Lo usaba en la Kikada? Ya se terminó la Kikada. ¿Te vas a abrir el botón? ¿Tienes chistes, Kiko? Pero yo tengo que llevarlo a mi casa así. Venga. A ver, cante más.